¿Qué ha pasado o conoces a alguien que le tiene pavor a montar en avión? Que muchas veces tiene que ir a un viaje a reconectarse con la familia o se lo gana o el esposo o la esposa se lo quiere regalar y se mueren de miedo y se pierden de todas esas cosas por montar en avión. Pues eso es lo que me pasa muchas veces a mí en consulta. Llegan personas con estos miedos y también he visto que es generalizado y que muchas personas creen que tienen que vivir con este miedo. Y no es verdad. Los miedos se han creado en nuestra mente por algunas experiencias que hemos tenido traumáticas en el pasado y que con la programación neurolingüística se pueden reprogramar. Entonces lo primero es si tienes un miedo al avión o conoces a alguien, dile que hay una solución. Que se puede viajar bien en avión. He tenido personas que han venido a trabajar ese miedo y que han podido dormir profundamente en un vuelo aunque se mueva, aunque sea un avión chiquito, aunque sea un vuelo muy largo y que han podido hacerlo sin tomar pastillas. Así que como eso lo han logrado, tú también puedes lograrlo y todas las personas que tienes a tu alrededor que quieran lograr superar ese miedo. ¿Cómo se hace? Es muy importante que tú revises qué pasa en tu mente cuando te montas al avión. cuáles son esos miedos o cuáles son esos pensamientos rumiantes. Yo les digo rumiantes porque son, si tú vas mirando, siempre es el mismo pensamiento. Algo me va a pasar, qué pasará con mis hijos, si me pasa algo a mí, qué pasará con mi familia. Tengo miedo de morirme, qué pasará si yo me muero. O tengo miedo de que estas personas se mueran. Y todo eso empieza a pasar por la cabeza creando como un gran caos, un gran miedo, una gran película de terror. Y todas estas películas solo están funcionando en tu mente. En realidad muchas veces han vivido esas películas y ha pasado mucho tiempo y no ha pasado nada. Así que lo primero es que aprendas a controlar tu mente. Identifica cuáles son esos pensamientos y deshazte de ellos. Te voy a hacer un ejercicio de programación neurolingüística muy corto como para casos de emergencia. Cuando estés creando esa película en tu mente, cuando toda esa historia de terror esté pasando, pues lo que tienes que hacer es ponerlo como si estuviera en una pantalla, como si estuviera fuera de ti. Luego oscurezas esa pantalla, la pintas de negro, la pones a blanco y negro, la pones pequeña y la vas a lanzar muy lejos de modo que no tenga poder sobre ti. Esto es un ejercicio de submodalidades que lo que te puede ayudar es acabar con ese miedo instantáneamente. Entonces ya sabes, lo pones en la pantalla, esa película, o sea te alejas de él, lo pones allá en una pantalla, lo pintas de negro, lo pones pequeño y lo tiras muy lejos. Y luego piensa en otra cosa, o sea busca otra cosa en que ocupar tu mente, que puede ser en otra cosa que te haga feliz y que no te genere ningún tipo de miedo. ¿Listo? Y si quieres venir a reprogramarlo totalmente, ya sabes que puedes venir a consulta conmigo, con cualquiera de nuestros especialistas y trabajamos este miedo al avión, para que puedas disfrutar del placer que es viajar, del placer que es mirar por la ventana, ver todo ese paisaje, las nubes y todo lo emocionante que es poder utilizar este gran medio de transporte para ir donde tú quieras ir. Gracias.